El actor y empresario Roberto Palazuelos confesó el miedo que tiene de sostener alguna relación sentimental con sus compañeras del medio y dejó entrever la existencia de la relación entre Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari. En una entrevista con Aurora Valle en el programa Concesiones, la conductora cuestionó a Palazuelos sobre su vida amorosa y si en alguna ocasión se veía casado con una famosa de la farándula. Roberto destacó que, así como existen fobias a algún animal o cierta actividad, él tiene miedo de involucrarse con actrices. El actor destacó que solamente una de sus novias fue su compañera en el espectáculo y resultó en un desastre mediático. Palazuelos sostuvo una relación con la actriz Gaby Platas, con quien no llegó a un buen desenlace y, después de ella, determinó que no volvería a tener una novia que fuera su compañera en la farándula. En esta línea, Roberto Palazuelos recordó que le tocó conocer a Adela Noriega cuando estaba joven y comenzaba el auge de su carrera. El actor señaló que, aunque le gustara, jamás andaría con Noriega ni de broma. Pues señaló que la mayoría de las mujeres del medio está relacionada con políticos. Mis amigos, los hijos de los presidentes, esos sí las traían a todas. Y yo la verdad es que nunca. Aunque Palazuelos no dio el nombre del expresidente de México, dejó claro que, cuando Noriega comenzaba a cosechar éxitos en Televisa, ya era una mujer prohibida para él. En la época en la que se centró el actor, se rumoró que Adela había iniciado una relación con Carlos Salinas de Gortari. Por lo que la situación pudo poner muy nervioso a cualquier pretendiente de Noriega. Además, antes del expresidente, Adela Noriega había tenido un romance con Luis Miguel, mismo que se especula llegó a su fin, porque a Salinas le interesó la actriz. A pesar de que nunca se confirmó el romance entre el exmandatario y Noriega, el rumor fue muy fuerte y hasta se dio a conocer que habían tenido un hijo. No obstante, personajes cercanos a Adela, como la productora Carla Estrada, han descartado que la actriz fuera pareja del expresidente Salinas y consideran que se formuló solo como leyenda urbana.